Bien amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa Live, vamos a hablar... Vamos a ver Ramón, ¿qué tiene hoy usted para nosotros? Es algo diferente porque siempre tratamos muchos temas que son temas de profundidad. Pero hoy vamos a hablar del cuerpo humano, fíjate, tú sabes que el cuerpo humano es una maravilla, de la ingeniería universal, y mientras más uno se adentra, ¿cómo funciona el cuerpo humano? Uno dice... Es un misterio total. Oye, entonces fíjate una cosa, nosotros tenemos la unidad más pequeña de nosotros, la célula, la célula se agrupa en tejido y esos tejidos forman órganos. Así es más o menos que funciona, y esos órganos forman sistema. Entonces hay un sistema muy interesante de nosotros, que es el sistema circulatorio, que es el que lleva la sangre a todos los órganos y le da la vida. Pero yo mismo, yo pensaba antes, que eso funcionaba de manera directa. No. ¿Cómo así Ramón? No entiendes. O sea, yo pensaba que la sangre iba directo a los órganos. Y no es así. No, no es así. Porque hay otro sistema intermediario. Oye bien, ¿cómo es que funcionan las cosas de la naturaleza? Que es una maravilla. Entonces, hay un sistema que se llama el sistema linfático, que es el intermediario entre la sangre y las células del cuerpo. La linfa. Entonces, ¿qué es la linfa? Oye bien, la linfa es un líquido que baña todos los tejidos del cuerpo. Pero la gente no la percibe. ¿Por qué? Porque la linfa es parte de la sangre. ¿Pero qué parte de la sangre? Es el plasma sanguíneo. Entonces, este plasma circula a través de un sistema aparte, que se llama el sistema linfático. Entonces, ¿cómo te digo? Es un intercambio. Pero la sangre no va directamente a los órganos, sino que es a través de la que hace el contacto. La sangre se filtra a través de los capilares. Entonces, se forma ese líquido ahí entre las células y los capilares. Y también vuelve y se reabsorbe al sistema. ¿Por qué? Por el sistema, un sistema que se llama el sistema linfático. ¿Por qué es así? Yo me hacía esa pregunta. Ah, eso es para proteger al cuerpo. Eso es para que la sangre no entre directamente en contacto con las células y con el exterior. Oye, bien, entonces está ese intermediario que es la linfa, que es el primer sistema de defensa que tiene nuestro cuerpo. Entonces, ese líquido que se acumula entre las células y las venas, eso se llama el líquido tisular. ¿Qué pasa? Pero que para que esto suceda, tiene que haber un sistema, que se llama el sistema linfático. ¿Cómo está constituido el sistema linfático? Está constituido por el líquido linfático, que cuando se sale de ahí, se coagula inmediatamente. No tiene color, es incoloro. Y cuando sale de los intestinos, por ejemplo, que por ahí pasa y recoge las grasas, las grasas malas, las recoge. Tiene un color lechoso. Es la única vez que tiene un color lechoso. Pero, el sistema linfático está constituido por la linfa, por los vasos linfáticos, por los glándidos linfáticos. Ese es el sistema. ¿Cómo funciona? Ahí está la maravilla de cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque, como te digo, es la primera línea de defensa que tiene nuestro cuerpo. Entonces, esos vasos, esas venas linfáticas, están constituidas y tienen unas válvulas, unas válvulas, que así mismo como están en el sistema circulatorio. En el sistema circulatorio, tú, por ejemplo, en las piernas, tienes unas válvulas que se llaman semilunares. Oye, porque la naturaleza es una cosa increíble. Esas válvulas semilunares son las que impulsan la sangre hacia arriba, porque están en la pierna. ¿Y cómo suben arriba? ¿Cómo suben arriba? Es por unas válvulas que se contraen y suben la sangre hacia tu cabeza, hacia arriba. ¡Oh, wow! Entonces... ¡Qué complejidad! Sí, entonces, como esas válvulas se dañan a veces, se inflan. Tú ves a la gente con las piernas inflamadas y las venas brotadas, ¿sí? Por eso le ponen las medias de compresión. Ahorita que le ponen unas medias de compresión. Bueno, pues, hay unas válvulas en el sistema linfático también, que son las que impulsan la sangre. Porque el sistema linfático está en el cuerpo completo. Funciona en el cuerpo completo. Entonces, ¿por dónde se transmite eso? Hay una gran vena que se llama la vena torácica, que tiene un abultamiento donde empieza, que se llama la cisterna de Pequé. Parece que Pequé fue el que descubrió eso. Entonces, le pusieron el nombre de él. Entonces, esa gran vena torácica recoge toda la linfa y la lleva, pero recoge la linfa de abajo, del abdomen, de las piernas, y la lleva, y a parte de la cabeza. Solamente hay una parte que no la recoge, que es de la parte izquierda del cuerpo, el brazo, y una parte de la cabeza. Porque esa la recoge otra vena. Esa la recoge otra vena que se llama la vena, la gran vena linfática. Entonces, ¿cuál es el papel de esto? Y ese líquido está circulando en tu cuerpo siempre. Entonces, oye lo grande de esto ahora. Están los ganglios linfáticos. ¿Y para qué son los ganglios linfáticos? Los ganglios linfáticos están conectados con estas venas. Que cuando entran a los vasos, se llaman aferentes. Y entran varios vasos de esos a los ganglios. Y cuando salen, se llaman esperentes. Pero salen menos. Entonces, ¿qué pasa en esos ganglios linfáticos? Esos ganglios, que son más o menos unos 500 que hay en el cuerpo. Son los encargados de atrapar cualquier partícula rara. Por eso se inflaman a veces cuando hay una infección en el cuerpo. Oye lo grande que es la naturaleza. Esos ganglios, cuando pasa una partícula que no es de ahí, la agarra, no le van a salir de ahí. Entonces el ganglio hace así, se inflama. Porque también están lo que se llaman los linfocitos. Sí. Que hacen la fagocitosis. Y la fagocitosis es que se lo comen. Lo que sea, hay microbio que entre ahí y se lo comen ahí. En los ganglios. Entonces, es una maravilla. ¡Wow! ¡Qué perfección! Ramos, pero yo estoy sorprendida con esta clase de anatomía que usted nos ha dado aquí hoy. Entonces, oye. ¡Oh, Dios! Esos linfocitos se comen lo que sea. Entonces, ¿por qué es esto? Porque, por ejemplo, tú sufres una herida. Tú sufres una herida. Te cortaste con un cuchillo o algo. Cuando se corta eso, esto es en función de una vela linfa. ¿Entiendes? Y los ganglios que pertenecen ahí, porque los ganglios están repartidos. Mira, Ramón, yo me di cuenta con la chikungunya, que uno se le salen, tiene ganglios hasta aquí en las orejas. No, porque son unos 500, pero hay sitios, por ejemplo, donde hay más. O sea, cuando la lesión que tú te das, cuando la lesión tuya es, por ejemplo, en los pies, se te van a inflamar los ganglios de la ingri, que hay mucho ahí en la ingri. Sí. Entonces, eso la gente lo confunde con una enfermedad que se llamaba antes de la seca. Ah, yo tengo una seca. No hay ninguna seca. Es que los ganglios se han inflamado porque hay una infección en tu cuerpo. Y pertenece a un órgano de la parte de abajo. Ahora, si la infección es de arriba, de aquí para arriba, por ejemplo, que te dio una gripe mala, por ejemplo, para los niños, cuando le dan esa gripe mala, se le inflaman todos los ganglios de aquí, del cuello. Y aquí atrás también. Ahí sí. Y donde, y en uno de los sitios donde más hay ganglios es en los brazos. O sea, lo que le llaman. En las axilas. En las axilas, lo que llaman sovaco vulgarmente. Están esos ganglios ahí. Y, ¿qué te digo? Esa es una línea de defensa de primera, de primer orden en el cuerpo. Fíjate que cuando la gente, por ejemplo, tiene cáncer. Lamentablemente, cuando la gente tiene un cáncer de hígado, de pulmón, de lo que sea, esos ganglios son los que entran en defensa tuyo. Sí, se defienden, sí. Y empiezan a defenderse, pero eso que tú ves. Pero, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo que se defienden, se contaminan. Oye, ¿cómo es la cosa? Se contaminan porque cuando ellos atrapan, por ejemplo, ahí un microbio malo. No lo dejan salir de ahí. No, ellos se contaminan, claro. Entonces, no, pero ellos no lo dejan salir porque lo tienen agarrado ahí adentro. Porque saben que eso no pertenece ahí. Y así mismo en el cáncer. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que cuando a ti te operan, lamentablemente es así. Cuando te hacen una operación porque tú tienes un cáncer de hígado, por ejemplo, los ganglios se van para afuera también o los médicos los sacan. ¿Por qué los sacan? Porque están contaminados. ¿Pueden infectar otra vez? No, que están contaminados. Lamentablemente es así porque ellos, la defensa de ellos es atrapar lo que sea ahí. Entonces, ellos tienen atrapado ahí lo malo que hay. Lo malo que hay. ¿Tú entiendes? Entonces, tienes que estirparlo. Y por eso tú ves que en una operación de personas que tienen, qué sé yo, cáncer de cualquier tipo, le tienen que estirpar al organismo. Pero, gracias a Dios, que en nuestro organismo hay más de 500, 500 y pico de ganglios de esos, que son los que responden, son los que responden a cualquier tipo de infección que aborde el cuerpo. Entonces, yo pensando bien, digo, pues, ven acá. Esto es una maravilla de la naturaleza. Fíjate cómo la sangre no se compromete directamente. Eso es lo grande. Que la sangre baña tu cuerpo, tus organismos, ella va al hígado, va a los pulmones, va a todos los órganos que tú tienes, porque eso es lo que le da la vida realmente al cuerpo. Pero no pasa directamente. ¿Por qué? Oye, oye, la grandeza de la naturaleza no pasa directamente si no es a través de la limpa. Que se hace el intercambio de lo que sea. Se hace el intercambio de lo bueno que es, por ejemplo, como el aire. El aire que purifica la sangre. Cuando tú respires, ese aire que entra purifica la sangre. Pero lo malo también se hace a través de eso. O sea, los desechos del cuerpo, como esto que yo te decía, de la grasa del intestino, es a través de la limpa, para no comprometerte, para no comprometerte la sangre. Oye, la sabiduría. Oh, wow. Oye, la sabiduría de la naturaleza. ¿Tú me entiendes? Es una cosa maravillosa, entonces. Es increíble. Yo casi, casi nunca esto, la gente casi nunca habla de esto, del sistema linfático. Pero es un sistema que siempre te está protegiendo. Siempre está ahí protegiéndote. Y el funcionamiento, por ejemplo, de esas válvulas. Oye, esas válvulas tienen la forma como si fuera de un rosario. Porque son como abultadas, pero al mismo tiempo son como unas cuentas alargadas. ¿Lo entiendes? Para poder hacer el bombeo de ese líquido. Que ese líquido baña el cuerpo completo. Y usted sabe, Ramón, que también, ahora yo pensando, hay un cáncer muy tremendo. Que es el cáncer del sistema linfático. Sí, no. Bueno. Porque es lo que te estaba diciendo ahorita. Ahí como que, ¿qué se puede hacer en ese? Porque eso es difícil. No, porque precisamente el primero que combate es el sistema linfático. Entonces, es el que está expuesto del primero. Él es el que está expuesto del primero. ¿Tú entiendes? Esa es la primera línea de defensa. Cuando hay un cáncer de hígado, de lo que sea, de la prótata, el sistema linfático es la primera línea de defensa. Por eso es que se contamina primero. Y por eso es que todos los ganglios, que son la línea de defensa, se inflaman. ¿Tú entiendes? Ese es el asunto. Y, oye, ahora que tú dices de esta enfermedad, es una enfermedad terrible. Pero terrible. Cáncer. Y lo grande de esto es que a medida que pasa el tiempo, esto va en aumento. Fíjate, uno de los cánceres a veces que era más raro, porque siempre los cánceres que más comunes han sido, ha sido el cáncer de mama en la mujer. El de la matriz. El cáncer de la matriz, del útero. El de la prótata. Y de la prótata. Pero ahora no. Ahora ha habido un incremento en los cánceres del pulmón. Por la práctica que tiene la gente. Por la práctica que tiene la gente de fumar, el vapeo. Y las drogas, las drogas están haciendo el trago en la gente, en la juventud sobre todo. Pero no se dan cuenta que usted consumiendo estupefacientes y haciendo, y la alimentación también. Vamos a estar claros, la alimentación. Una alimentación incorrecta como la que existe hoy. Entonces, gracias a Dios yo me pongo a pensar. ¿Qué tenemos estos sistemas nosotros? ¿Qué la naturaleza nos lo da? Que nos ayuda, que nos defiende, que nos limpia, que nos purifica. Este sistema limpático es la primera barrera que tiene el cuerpo para defenderse. De todas las cosas que nosotros le hacemos mal. Porque nosotros somos los primeros que atacamos al cuerpo. No, somos los únicos. El cuerpo es según lo que nosotros hagamos con él. Entonces, esto realmente es un sistema que, si tú te pones a pensarlo bien, es increíble. Cómo la naturaleza crea su sistema para defenderse. Cómo tú, no necesita de nada prácticamente para tú defenderte del entorno, del medio ambiente. Porque la naturaleza te crea tu sistema de defensa. Para una herida, para lo que sea, para una infección. Yo siempre antes me encontraba raro, que decía, caramba, pero ven acá. Cuando uno es muchacho, por ejemplo, cuando uno es muchacho, se le inflaman mucho los ganglios de aquí. Por ejemplo, cuando tú eres niño, te dan mucha gripe. Y, por ejemplo, esos de aquí que le decían secas. No eran secas nada. No son secas, son... Eran infecciones que tú tenías, entonces, no los ganglios de una vez se ponen a la defensiva. ¿Entiendes? Entonces, amigo televidente, este sistema, el sistema linfático, realmente es un sistema que va junto con el sistema circulatorio, porque trabajan juntos, para que la sangre no se comprometa. Oye bien, por eso, ese es el intermediario, para que la sangre no se comprometa y pueda llegar bien y pueda hacer su trabajo. Porque tú sabes que los órganos, es increíble. Cuando le falta la sangre a un órgano, inmediatamente cambia de color. Se pone como negro, ¿verdad? No, no, inmediatamente. Por ejemplo, tú tienes... A ti te da un infarto, un ejemplo, que ni lo quiera Dios. Te da un infarto. Porque le falta... Porque hay una vena que se estrechó, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tu corazón inmediatamente cambia de color. Porque no le está llegando el líquido como es, o le está llegando menos. Pero inmediatamente el médico hace así, abre y canaliza bien, que la sangre vuelve a fluir y el color cambia de una vez. Se pone rosadito, ¿verdad? Y así sucede. Eso tú lo puedes ver en el estómago. Lo puedes ver en todas partes. Nosotros, por ejemplo, hacíamos una práctica. Nosotros hacíamos una práctica, doctor y yo, que veíamos el sistema, el estómago por dentro, como es. Y eso mismo tú lo ves ahí. Es rosadito, un rosadito bonito. Pero si hay alguna maldición, tú ves que ya no está rosadito. Ya no está así. O sea, es una maravilla. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y venimos en otro momento con otro tema de interés para todos ustedes. Pausamos. Pausamos.